Sí, ya estamos pensando en poner a los jugadores a tono de la intensidad que queremos nosotros que se enfrenten en los partidos y para eso pues esta semana se ha buscado hacer un juego para verlos, cómo vienen de sus clubes y esperar que lleguen a lo que nosotros queremos. Ya se tiene la incorporación también de nuevos elementos que por cuestiones de su torneo y el involucramiento de sus clubes en dicho campeonato no habían podido llegar. Sí, ya se acercaron tres nuevos jugadores, sabemos la dificultad que está en la tabla de posiciones como los que están clasificados y los que están peleando el descenso y es algo muy delicado, no podemos nosotros obligarles a que estén acá, pero sí ahora ya se hicieron presentes otros jugadores que estábamos esperando para ver cómo reaccionan acá y verlo ya a la hora de los juegos. El juego amistoso programado para el día martes, ¿contra quién sería? Contrafaz a las 3 de la tarde en el quiteño, en Santana, esperamos ver ese nivel que nosotros ya queremos ir midiéndolos a ellos y ver esa intensidad, sabemos que es un buen equipo, que anda a un buen nivel y pues queremos medirnos a ellos. ¿Qué se ha hablado con los jugadores acerca de los rivales México, Haití y Venezuela? Ya con el profe también estamos viendo un par de videos, es una competencia, por ahí hemos empezado a dialogar con algunos que tuvieron la participación en sub-20 con ellos y esto es otra cosa, es otra etapa, son otros juegos y pues lo que pasó ahí ya pasó, esperamos que ellos reaccionen diferente a la hora que se enfrenten y el nivel que se tiene México, Venezuela, Haití es, tienen su capacidad cada uno, es diferente, nosotros estamos evaluando uno por uno para ver cómo vamos a hacer el planteamiento en cada partido. Profesor, ¿se tiene algún juego internacional amistoso para ver también el nivel de los jugadores? Esperamos, esperamos que ya dentro de una o dos semanas pues tengamos esos juegos internacionales, ya el secretario está hablando con el profe Alec para ver si se puede llegar al acuerdo de traer un equipo o viajar nosotros en el área de Centroamérica. Gracias. 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 Gracias.